Hace 24 años, en 1992, Fernando del Paso Morante llegó a Guadalajara a conducir la biblioteca iberoamericana Octavio Paz. El autor de Palinuro de México venía de París, donde se exilió con su familia durante un cuarto de siglo. Hace algunos días, del Paso, quien no visitaba la biblioteca desde hacía tiempo por su estado de salud, llegó a este recinto acompañado de Socorro Gordillo, su esposa, y ayudado por su enfermera. Este recinto me trae recuerdos muy agradables de mi llegada a Guadalajara, de mi instalación, y de toda mi familia, porque la Universidad de Guadalajara ha sido muy generosa con toda la familia, y esta ciudad ha sido también muy hospitalaria. Desde su llegada a la ciudad, del Paso, que ya había entregado a la literatura universal tres novelas bastas en erudición, ha seguido produciendo poesía, ensayo y textos sobre gastronomía. Ha sido promotor de lectura y universitario insigne, como lo confirman sus títulos como Maestro Emérito y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara. En la feria me dio la oportunidad de conocer a escritores que yo admiraba mucho, y a escritores que después yo admiré, porque no los conocía, ¿no? Y eso es invaluable para un escritor. Varios reconocimientos, el último de ellos, el Premio Cervantes 2015, nos confirman que el autor guarda un lugar preponderante en el universo de las letras y la cultura. Nunca escribí para ganar premios, pero he escrito y he ganado premios, lo cual me anima mucho, me compensa desde tantos años de escribir y de sacrificio que he hecho para hacer mis novelas. Reconocido también es el compromiso y la coherencia del intelectual, que desde sus primeras obras no tiembla al denunciar las injusticias del país que lo vio nacer en 1935. Creo que nuestro país está en decadencia política desde hace muchos años, lenta pero imparable hasta ahora. Yo creo que las universidades sí tienen efectivamente el deber de orientar a los alumnos en ese aspecto, pero para eso necesitan orientar a los profesores. Y eso es lo que no sé si está sucediendo realmente si contamos con profesores y catedráticos que estén conscientes de las cosas malas, mal hechas, criminales incluso que suceden en este país. Con imágenes de Alfonso Martínez, Omar Magaña, Universidad de Guadalajara. Gracias por ver el video.